Las personas que los padres de familia, los que tienen la representación, los que tienen la tutela de los hijos, de los niños que fueron sometidos a las pruebas FARO, tienen derecho a interponer, primero, un recurso de amparo contra esa violación de los derechos fundamentales que tiene que ver con meterse en la vida privada, íntima de las familias, pero someter a los niños a esa tortura durante seis horas, que les generó a muchos niños unos daños posteriores, que tienen que ver con su desempeño escolar en estos momentos. Tienen derecho a presentar un recurso de amparo. La sala constitucional ya está determinando que estos padres de familia tienen derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios y daño moral, que hay que llevarlo al contencioso administrativo en una ejecución de sentencia. Ese proceso entre el recurso de amparo y la ejecución de sentencia se puede tomar de uno a dos años, pero hay posibilidades de recuperar un poco de dinero para que ustedes con ese dinero paguen los profesores que han tenido que darle algún tipo de servicio y acompañamiento a sus hijos para ayudarse económicamente allá con gastos que han tenido que enfrentar, incluso hasta pagando psicólogos para ayudar a sus hijos a superar el trauma que se llevaron en estas pruebas FARO. Así que yo les invito a que nos contacten con el propósito de decirles qué deben hacer. Tenemos una forma de ayudarles sin que les cuesten ustedes un 5. Nada más se firma un contrato de cuotalitis y vamos adelante y personas de mi despacho le pueden representar a usted para presentar estas acciones de estos amparos y la ejecución de sentencia de tal manera que esto no quede impune. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!